Perdido sin fuerza, me adapto y sigo navego sin rumbo En días planeo, en días me hundo, un bucle infinito profundo Pasados oscuros, baches mil muros, me miro los ojos y pienso Te has vuelto loco, se te ha ido el coco, ¿qué haces hablando en el espejo? Ayudado si me dejo, inundado por mi germen, a veces lo detesto Pero no se lo merecen, eso que me ofrecen, esa ayuda solo es consejo Solo me hablando, en humo flotando, mi vida en el techo Reflexionando, encuentro tanto, tanto, tanto que todo lo resuelvo Al inicio del bucle vuelvo, sin enfermedades pero me siento enfermo Me pregunto, ¿es un castigo o estoy aprendiendo? Son baches que tienen camino 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 Son baches que tienen camino